Programa de Alfabetización Digital 2023 Cursos de Habilidades Digitales para Mujeres El Programa de Alfabetización Digital tiene como propósito proveer de habilidades digitales a las y los participantes que les permitan involucrarse en el entorno digital. Promover habilidades digitales en niñas y mujeres es de gran relevancia para potenciar su inclusión y empoderamiento en la sociedad del conocimiento. Tanto en los ámbitos educativos y ocupacionales. Durante los meses de junio y julio, el IFT organizó el curso de Emprendedoras Digitales en colaboración con el Faro Escandón de la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se impartieron conceptos básicos de finanzas, branding, innovación, decencia digital y las participantes conocieron cómo utilizar herramientas digitales útiles para comenzar o fortalecer un emprendimiento. Por otro lado, los talleres de seguridad digital impartidos por el IFT buscan dar a conocer los principales riesgos en Internet y las recomendaciones para prevenir la violencia en línea en contra de las niñas, adolescentes y mujeres. Soy usuario Instituto Federal de Telecomunicaciones apparat SCANDON de la Alcaldía Miguel Hidalgo 34 это mixtа que verbó en línea de staying y el que toy tiene que ser plateosos en contacto. Instituto Federal de Telecomunicaciones Luis. Gracias por ver el video.